Muy buenas chicos y chicas Aquí os quiero enseñar un tutorial Que la verdad es que hace mucha falta Para que el serve Me caiga en su puta madre Porque ya se me ha quedado guillado Vale, repito Vale, muy buenas chicos y chicas Aquí os voy a enseñar un tutorial Un mini tutorial de como crear tu tienda En el servidor Bueno, pues tenéis que tener un baúl Un cartel y el objeto que queréis vender Primero para empezar Para saber el número de objeto Que tenéis en la mano Que queréis vender Dais a la T para escribir Barra y ponéis item Vale, espérate, me voy a quitar primero Lo que tengo en la mano porque tengo un baúl Y no me va a decir lo que tengo Así que me pongo por ejemplo Para que veáis, me voy a poner la barra de pan Vale Y escribí la T para escribir Barra Item Con M Vale Info Todo junto Y ya dais a Enter Y os aparecerá ahí Vale Brea 297 Bueno, pues este es el número de la barra pan Así con todo lo que queráis vender Vale Os sale el número Bueno, ya una vez que sepáis el número Y estáis en vuestra tienda Ponéis el baúl Vale, ya os voy a poner doble Y ahora Os ponéis el cartel Lo ponéis No encima del baúl Vale, porque si lo ponéis encima Es como proteger vuestro baúl Lo tenéis que poner en la pared Al lado Y cuando tengáis la opción de escribir Dáis Intro Os vais a la línea de abajo Y ponéis En la línea de abajo Lo que queréis vender Vale, por ejemplo Vamos a poner que queremos vender Cinco piezas de pan Vale Ponemos cinco Lo damos a Intro Y queremos ponerlo Queremos poner de que queremos ganar En diez monedas Por decirlo de alguna manera Diez monedas Diez monedas Vamos a ganar Por esta O sea, vamos Digamos que el precio De las cinco De las cinco piezas de pan ¿No? Vale, diez monedas Y ahora ponemos dos puntos Para el que compre Esas cinco piezas de pan No pueda revenderla Entonces ponemos otros cinco ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos decir? Que el que te compre a ti Esa barra de pan Él no la puede vender Por diez Solamente la puede vender Por cinco Con lo cual no hay reventa Ponemos diez dos puntos cinco Damos a Intro Y ahora Debajo ponemos El número del ítem Que nos ha dado El doscientos noventa Y siete Le damos a Intro Ah, perdón Le damos a Done Y ahí tenemos ya Nuestra Nuestro cofre Ya con el nombre Las cinco Aquí O un punto aquí Las cinco barras de pan Que nos cuesta Diez Diez monedas O yo la vendo Por diez monedas Y la reventa Digamos Será cinco ¿Vale? Para que no haya Trampas con las ventas Y con las compras Y simplemente Después tenéis que abrir El baú ¿Vale? Esta vez Es vuestro cartel Abrís el baú Y ponéis las piezas de pan ¿Vale? Pues nada Chicos Esto es todo Espero que os haya servido El mini tutorial Para que no haya más problemas Con la gente Que no saben Cómo montar las tiendas Pues nada Chicos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao